bendiciones para todos ustedes que están ahí fieles a este programa, ay deme en agua que hable, usted vio como me fundió, el celebro se me fundió, pues hoy vamos a seguir con lo que son los desayunos interesantes, nutritivos, principalmente para los niños que son los que continúan con la clase, vamos a hacer una picadera con jamón queso, esta pasta que preparo, que yo le voy a decir más adelante de que se trata, chincris, lechuga, o sea todo esto, chincris, que la crema, que era un queso así como revestido, entonces todo esto que usted está viendo aquí es sumamente nutritivo, porque la educación entra cuando usted tiene la barriga alta, pero no tan solo alta, sino bien alimentado, así que continuamos más adelante con esto, que es este desayuno. Bueno, seguimos aquí en Como en Casa, en mi lugar favorito, porque yo soy la que cocino aquí todos los días, chequeo todo, hago todo, friego todo. Dime Juana Dina, ¿qué estamos haciendo? Yo sé que es un desayuno, pero usted está muy en spa, ya usted pasa por las manos de Natacha Polanco. Sí, porque usted sabe que uno, nada más no estar aquí quemándose las petallas. Pero mira, uno puede cocinar con sus cositas. Ay, el frecor que yo tengo con esto. El frecor. Sí, yo quiero un paquetico de esto. Quiero un paquetico de esto. Miren, eso es bueno, ahorita le vamos a explicar qué es lo que es eso, pero mientras tanto, yo le voy a seguir explicando que esto. Miren aquí. Háblenme de esto. ¿Qué tenemos hoy? Por ejemplo, el pan este, usted le va a dar una forma con una taza con un vaso. Sí. Sí. Ay, Dios. Hablando del bully. Me están haciendo bully, pero está bien. Entre Anten y Francisco no se saca un sur. Es verdad, yo no sabía lo que era pan, Francisco me enseñó hoy lo que es pan. Gracias, Francisco. Hoy yo te revisto cuando la foto es buena pan. Pan, pan, pan. Usted le va a dar su formita bien bonita para que el plato tenga más vitosidad y más grabor. Ok, y hacerlo divertido a los niños. ¿Qué pasa? Se agarra un vaso, lo que sea, le va a hacer una formita. Perfecto. Mire, y entonces usted, muy al paso, con su cuchillito, o hasta así, como usted quiera, mire, usted le va dando esta forma. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo el, ¿cómo fue que usted dijo que usted dice? El cream cheese. Eso mismo, el cream cheese. Ok. Que es, hay uno que viene en barra y otro viene como un, vamos a usar el que sea para untar. Esta crema es del queso tipo landes rallado, mayonesa, un poquito de crema de leche y ají morrón asado. Que le dé el toquecito y el saborcito. Y el sabor que eso emana es espectacular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en uno de los pancitos una poquita de esa crema. Ok. Tenemos aquí el jamón y el queso, le vamos a poner una lonja de jamón. Ok. Una lonja de queso, le ponemos otro pan con chincris. Ok. O sea, yo estoy adelantando, le voy diciendo lo que voy a hacer. Claro, para que la gente vaya haciendo. Son ingredientes súper económicos, ingredientes súper fáciles, donde lo podemos conseguir en cualquier supermercado. Claro, mire, a la misma forma usted se lo puede dar con el mismo vaso. O sea, que el jamón y el queso no quede también el mismo. Claro, porque eso tiene que quedar ahí. Entonces, mire. Perfecto. Mírelo ahí. Eso va a quedar. Y esto yo le puedo hacer un desayuno divertido a mis bebés. Perfecto. Le podemos poner una rodaja de tomate y encima. Usted va a ver ahorita lo que lo vamos a poner. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al siguiente espacio que estén ganando en el programa. No me diga. Porque yo tengo una fricura en estos ojos. No se vayan Adán y se vayan los demás porque esto está sabroso. Juan, entonces terminamos esta parte. Mire qué delicadeza y mire qué hermoso está. Aquí también tengo la versión para llevar en el plástico. Pero antes de que te he preparado uno para llevar. Mire qué lindo. Mire qué cosa más linda. Mira eso. Vistosa para los niños. Tiene carita como de zapita. Y ahí le voy entonces a llevar esto a mis compañeros. Anthony, venga para acá. A Ada también. Venga, Ada. Venga, Juana. Vengan todos. Porque nos vamos a desayunar juntos en familia. La versión para llevar. La versión para llevar. Esa es mía. 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 Muy divertido. Muy divertido. Y así lo vamos a hacer, señores de familia. Como siempre, hemos hecho este espacio para ustedes y esperando que en sus casas la puedan pasar súper bien también. Inician las clases a las nueve. Es decir que a apoyarnos todos. Hasta mañana. Bye, bye. Bye.